Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Samsung El modelo es el Galaxy J9+, este teléfono es un clon, es pirata, es una copia Este teléfono está bloqueado con un patrón, no se puede utilizar Y vamos a resetear este teléfono para reparar todo eso y limpiarlo Para hacer el hard reset vamos a presionar botón de subir volumen Sin soltar, enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar En cuanto encienda, soltamos los botones Soltamos, nos va a aparecer este conocido menú Con el botón de subir volumen nos vamos a estar desplazando entre las diferentes opciones En este caso vamos a seleccionar la primera, la que se llama recovery Y vamos a tocar botón de bajar volumen Aquí vamos a esperar unos segundos y nos va a aparecer este robot Para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar Es necesario presionar sin soltar el botón de encendido Y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen Soltamos los botones y nos va a aparecer este final menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a ir a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition Y vamos a tocar botón de encendido Y listo gente, ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono Aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente, de esta forma se hace dejar de ser o borrón general En este teléfono marca Samsung Galaxy J9 más chino o clon Bueno gente, recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información Dejando su teléfono 100% limpio Si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima